En la mesa de rincón, mi compa Chuchín, vámonos, parendito En los 16 años tomo agua Ahí en la mesa de rincón, les pido por favor, me lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he rogado a ella Más bien quisiera que le cuente que no sufro y que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes de saberlo En los amores se derrotan, por eso entre las copas Me vine a rebotear, en la mesa de rincón, me llevan la botella, que no me voy a llorar Allí en la mesa de rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé, de aquella cierta vez, su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra, yo una vez sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme